Oye, que nivel Estáis viendo que nivel, eh Morado Koi Bueno, el primero color que he elegido, eh En plan, hace aleatorio Pero me gusta el morado, si Lo admito En plan, lo habéis dicho vosotros, eh Para mi es un morado color Waluigi Color Master Como el elo que soy Tengo el honor morado, tengo el master Lo tengo todo morado, chaval Vale Y la otra sorpresa que os tengo Lo cual es un poco sorpresa Pero me falta un cable Me falta este de aquí No, este de aquí Me falta un cable, entonces Mañana me llega Me llega mañana, entonces hasta mañana Nada, chicos Estoy haciendo un puto stream Espectacular El setup, obvio Se acabó el setup humilde Eso es lo que compras Con 2,2 millones Pues no me llegaron Los 2,2 millones Así que, no Ya hay cam Pero no con Wicked Lo que no vaya es micro Pero miradlo Tío, es que mirad lo que tengo Tengo una interfaz de sonido aquí Literalmente, interfaz de sonido Tengo el Shure ¿Dónde está el cable? ¿Dónde está el cable? Me llega mañana O sea Lo pedí a la misma vez Pero no me ha llegado Pero si no sabes cómo funciona eso Yo no tengo ni idea Pero Chuck me carrilea Chuck me carrilea en todo Yo no tengo ni zorra Y con el neón morado Modo sexo A estas horas Y con el neón morado No os quiero imaginar Quitaos la mano del pantalón De verdad Quitaos la mano del pantalón ¿Has visto lo de la LFL? ¿El qué? Esto que ni No jodas Hostia Literalmente ¿Quieres ser tu propio jefe? Blanc ¿Quieres ser tu propio jefe? 2,2 millones Y lo tenemos para un cable El cable está pedido El mismo día que lo pedí todo Pero ya llega mañana No sé por qué Blanc Llegamos un día más tarde ¿Por qué Chico? Acaba de prepiquear Malthar ¿Cómo? ¿Ha piqueado Malthar? Chico Chico Hello Welcome El rey viejo ¿Quién? Un rey Un Udyr Hostia Qué desesperada está la gente Por ganar Wow A ver Vamos contra el Malice O sea que ya me sé Cuál va a ser su padding Su padding va a ser De golems a Grom Y ya está Y autopilot Uy de hecho con el gatete Has hecho una foto eh Sonreí Has hecho una foto Y no habéis salido sonriendo a nadie Si vaya una mierda de invade Qué triste Dios What? Es el mejor invade del mundo Dios Eh Menos mal que me ha acordado Pequeño truquito I forgot Buah No lo había ni leído lo que me habían dicho Vale Si smithes antes del 1-5 El smite se te resetea Y ahora tienes una carga Menos en el smite Es un truquillo ahí Que solo los buenos players sabemos Por eso ninguno de estos chats lo conocía ¿Dónde está siguiendo Javier? ¿Qué coño estás siguiendo? En plan No puedes dar a dos cosas Eres un hombre A ver ¿Puedo pasear pavot? Está bien que pase pavot Tenía que pase pavot O sea que me he liberado Pero he hecho un autopilot Tendría que jugar con el medio El 6 Y sobre todo Intentar ayudar un poco a la golden El hammer no tiene flash O sea que sacarle ahí un gank Debería ser fácil Y ya Voy a hacer la build de terrorista Y voy a ir con collector Y ya está ¿Qué hacemos Rey? Es que eres un pajarillo Tú güey En lugar de ir al río Vienes aquí No te llegamos más No Ahí va a salir bien No, no Es que se va a salir bien Si es que lo peor es que va a ser Doble kill Eres el mejor No, no lo es Pero bueno Para el rey No tendría que haber salido bien eso ¿Vale? Vamos a hacernos La ilegal build esta La build de que te haces Cuando quieres perder la partida Esa nos vamos a hacer Tío le he pegado dos smites Ya la pobreza Pero lo bueno es que me queda Literalmente Dos O sea con dos smites ya completo Esto Lo cual es buenísimo Supongo que va a hacer golems Y luego va a ir a ratos O sea que le voy a limpiar De todo el campamento Si no le he jabado uno mini Pero creo que la diferencia Iba a ser de 30 segundos O sea si yo tengo el timer No No, no está aquí la cata Ni la ni de coña Sí que está aquí la cata Estoy muerto What? No ha pillado la daga Sí la verdad que lo tenía calculado Y en plan En mi plan iba De que iba a fallar la daga Y tal De que le iba a sacar el flash Y que encima les iba a dejar A uno de vida A su body Qué bien lo he jugado Dios Lo he hecho súper bien ahí yo Qué bien lo he jugado Sí Definitivamente Flash del gamer Creo Tiene lo de mil de vida Oh my god No tengo smite Tráelo dentro del arbusto Y si viene Con el horn igual Le podemos hacer algo No tengo smite O sea que se lo puede llevar Ya Vámonos Vámonos Este no se puede acercar Joder Pero que el Varus vacío Tío No me fijan Que el Varus vacío La prueba fue la Caitlyn ahí Me pegó 300 Sin esos 300 Yo no muero Porque si no me pega esos 300 A ver Anyways creo que Chico Tiro mal la ulti Porque el gamer se la cortó Porque si no Cómo me ha pegado tanto la cata No tiene sentido Ojo que malo el Varus Dios En plan Coño estamos invadiendo su jungla ¿Por qué te vacías cabrón? O sea no hay excusa Ni por más ítem que tengas Eso no es excusa En plan Ahí te tienes que quedar Y darnos la prío Y una vez tenemos la prío Le metemos el invade Y se quedan calos Vierden dos campamentos Incluso dragón y Cangrejo Que era muchísimo Que ya me podía haber adaptado Y haberme ido en el momento En el que veo que el Varus vacía Pero me tintea Tío que rabia esa play Ahí ganamos la partida Si se lo hacíamos bien Ya les digo El Varus Ha treleado muchísimo Pero mucho mucho Esto Yo no quiero tener que matchear Os vais a vacear ¿No? No os vais a vacear O sea que voy a ir Tendría que vacear Es que no hace nada Esta vida En plan Son handicaps En esta vida Literalmente son handicaps Vámonos ¿Por qué viene la Katarina? A uno de vida La Katarina se ha quedado La otra no tiene flash Pero no le llego ¿No? No Bueno Happens No hay ningún heraldo ¿Eso está up? ¿Puede ser que esté up? No No está Qué malo Qué malo Qué malo Voy a quitar ese ping Que no lo quitará Ahora debería del Pyke Abrir en medio Y lo usamos en medio Aunque no tengamos ultis Debería dar igual Se ha comido un torre De a dud No quiero pegarme aquí Porque no tenemos ulti Ni tenemos nada Pero lo que quiero es Talivarme la torre Ya está Ya está Vámonos Suficiente con esto Se queda uno de vida Ya me da igual Yo ahora mismo voy a farmear O sea que no tengo problema Te vas a quedar Bueno no tienes por qué va a quedar Está bien Qué bien lo ha hecho No Si hace algo El tío este Lo podemos jugar Pero tiene que acertarlo Nada Ya es pasarse Ya es pasarse Hemos sacado aquí Plates en top Ahí yo lo hice mal Porque me fui para top Y si me voy para top Vendo la botlane Y no es buena idea eso Vale como está el mapa Esta parte Está siendo muy guapa La verdad Está siendo una parte Muy chula creo Ahora deberíamos de jugar Medio en tu side lane Con el manzar De hecho el manzar No sé si se debería De seguir en medio No me gusta que el Pyke Este con el Orn No tiene mucho sentido Este pavo ha ido Black Cleaver de primer item Vale estamos regalando aquí Un dragón Si hacemos eso Llegamos un poco tarde Necesitamos que se rompan Estas retillas Vale Eso está bien TP del Orn Está muy bien Tengo que ir con cuidado Con esa trampa Hacen guivar Tío Vamos a este tío Sacarle el flash Mínimo Pero ¿Por qué tenemos tanto miedo? Claro que sí tío Es que no había que tener miedo Aquí No sé por qué Estábamos piñando Tanto miedo Madre que calentado De los dos Hostia A ver si pisa la trampita ¿Por qué coño Han hecho FF? No estaba perdida Oye Qué guapa Esta partida está muy guapa Esta partida está muy guapa De hecho Esta partida está muy guapa En plan Creo que Había muchos contentos En plan Me ha jugado mal Malice O sea que ha estado guay Porque El error que he hecho Más grande Ha sido irme allá top Y me la han punishado muy bien En plan Ha ido hacia bot Y me ha sacado la torre Por ese error Lo que pasa luego Lo han ligado en medio Pero eso ha estado muy guapa Esta partida Partida guapa Microguarro ¿Por qué sube En calles Yo Yo Gracias por ver el video.